seguimos con equipos a batería estilo la verdad que está innovando acá en la argentina muy bueno presentación del corta cerco a batería hla66 esto es profesional a quien está dirigido y puede ser un particular exigente empresas de parquización clubes organismos públicos que necesitan utilizar un equipo sobre sobre todo utilizamos cerco haciendo el techito porque si miran acá esto lo que permite esto es básico este tutorial porque es muy fácil de entender pueden inclinar en lo que estamos hablando de los grados 115 grados entonces depende del cerco que tengamos vamos inclinando vamos poniéndolo y utilizándolo con este sistema que tenemos acá y obviamente esto ya colgado con el arnés que tenemos acá que es lo que corresponde de que bueno esto está como loco porque gira para que te permita utilizarlo en diferentes formas está que tiene esto primero que es inmediable mira las vueltas con centros en la cuchilla increíble y las cuchillas otra ventaja que tienen en todos los equipos steel que están viviendo últimamente que giran y cortan en ambos sentidos lo que hace es que no es que queda fija como en otras marcas sino hacen este movimiento entonces hace que rebote mucho menos y que corte mucho mejor para mover el cerco y las inclinaciones solamente tirando esta piecita para atrás lo puedo mover así de simple como lo estoy haciendo sin fuerza está después este equipo con esta batería que es la batería ap 300 vamos a sacarla esta batería la vamos a poner vamos a poner el equipo acá abajo un minutito con esta batería que es la ap 300 está durando vamos a dar vuelta acá está durando 180 minutos es increíble lo que está innovando estilo en el mundo con lo que es baterías de ion litio son buenísimas esto vamos a apretar y acá porque es una batería que tenemos a demostrar la mínima carga pero obviamente ya utilizamos la línea ap la línea ap con que me sirve por ejemplo el corta acerco que tenemos ahí mira la hta 66 con la corta acerco rma 510 con el bga 86 bga hsa 66 la motosierra msa 160 y toda la línea 100% profesional estilo estilo tiene línea profesional intermedia que van con otras baterías acá y las más chiquitas como la mini motosierra gta 26 que copa con otra batería o la hsa 45 esos son las esas las familias de baterías de equipos que me permite esto primero antes que nada cero contaminación cero emisión de gases está buenísimo no tenemos que andar pensando en hacer la mezcla en hacer mantenimiento los olores la contaminación los ruidos los decibeles el peso vamos a ver acá que tenemos el informe técnico del equipo atractivo diseño sistema de batería p de 36 volt nos manejamos en 36 volt este motor ya viene sin escobillas sin carbones que eso hace que dure mucho más el motor libre de mantenimiento no hace faltan carbones control progresivo de revoluciones lo que vimos recién bajo peso alto rendimiento de corte manillar ergonómico aceleración rápida de las cuchillas por el motor ese de alta calidad el uso es posible con lluvia y en mojado esto es una novedad con lluvia en mojado y otra cosa que les quiero mostrar es el largo del equipo las vueltas son tres mil vueltas por minuto que la verdad que es muy bueno el peso 3 kilos 600 la verdad que súper liviano 2 metros 05 tiene este equipo que es el hl a 66 los decibeles 94 las vibraciones 3,5 metros por metros por segundo cuadrado y las cuchillas se pueden se auto afilan de ambos lados la verdad sigan yo recomiendo este tipo de equipos no hay mantenimiento es muy bueno es simple no te voy a decir cómo limpiar un filtro aire cómo hacer carburación cómo poner combustible sólo tenemos esta batería que tenemos aproximadamente 1500 a 2000 ciclos de vida que es una barbaridad no tiene no tenemos que andar si nos queda en tres puntitos no se me va a descargar la batería o sea no pasa nada y la verdad que lo recontra recomiendo toda esta línea esta misma batería este equipo viene lo aclaro por las dudas viene de fábrica sin batería ni cargador pero después cuando hacemos la inversión inicial nos va a servir para los otros equipos así que bueno no hay mucho más que decir cuestión de probarlo ahora es acaban de llegar los vamos a vender y vamos a ver qué feedback y qué devolución tenemos de la gente nos vemos no al parque